¿Qué es la convocatoria? Será convocatoria la primera de este año y con esto estamos integrando como aporte crediticio de la Municipalidad de Emprendedores superando los 2 millones de pesos con 700 mil pesos en esta etapa y supongo que será un monto similar en la segunda etapa de este año que lo haremos en la segunda mitad. De los emprendedores que hoy reciben su financiamiento, 16 en total, 7 son nuevos emprendimientos lo cual nos permite asegurar que estamos generando con este financiamiento entre 15 y 20 nuevos puestos de trabajo en el rubro de servicios, rubros industriales que esto nos congratula, lo que más nos alegra es poder generar nuevas fuentes de trabajo.